Hola, que tal, como están? VIP, que es el Alviz de Alviz Hightecher Service y estamos aquí con este carro porque me lo trajeron por una falla pero como siempre traen una falla pero me la traen revuelta con más fallas aquí están viendo ustedes quité las bobinas ya intercambié las bobinas, ya intercambié las bujías ahorita las bujías pues están mojadas como aquí pueden ver las bujías están vamos a decir bien mojadas verdad entonces voy a comprar dos ya lo hice, lo intenté y pues coincido con que son las bujías no las bobinas, se ven nuevas y las bujías pues están mojadas, pues eso es lo que vamos a intercambiar eso viene siendo más que nada para descartar problemas vamos a decir de cilindros hace ratito estaba yo por ejemplo la 4 intercambiaba la 1 por la 4 la 4 esta es una dos tres cuatro el problema estaba vamos a decir en la 1 según yo y la 4 estaba vamos a decir mala el problema estaba en la 4 y la 1 buena la puse en la 4 y la 4 mala la puse en la 1 entonces quiere decir que el problema es la bujía 1 ya intercambio de bobinas ya hice todo eso entonces vamos a hacer eso y a ver que tal nos va VIP que ya saben todos los días estamos transmitiendo en vivo me estaban preguntando de este carro todavía no se lo lleva el cliente pues se fue se puede se puede decir que se fue a dar la vuelta se fue de vacaciones y pues me dejó aquí el carrito para que pues nomás para que se lo checara ya quedó me han estado preguntando por este carro que de quien es pues como que de quien es VIP que es de quien creen que sea del santo o que del santo no como que como que de quien es VIP que es pues es de un cliente pues de quien más bueno pues estoy calando aquí más que nada el motor el otro el anterior o sea este mero VIP que es este es el que estamos viendo ahorita y nos vemos de rato a ver que tal nos va con este carrito hasta la próxima yo soy Luis del VGT Carro Service a las 9 nos vemos no tarden